y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio aquí vos traigo el método que vos subí ayer de modear de coche a coche con la rastra chavales ahora mucho más fácil y sin fallos vale ya que hay mucha gente que la verdad que el truco principal que salió vale cuando ayer vos lo subí la verdad que es un poco a la hora de darle al opción x tener que andar moviéndote por el menú y la verdad que tienes que estar ahí a veces un tiempo dándole hasta que consigamos meter el vehículo vale así que aquí vos traigo el glitch funcionando 100% mucho más fácil y sin fallos vale así que fijaros requisitos como siempre para los trucos de modear tenemos que estar en sesión por invitación venir del búnker a la arena y muy importante chavales que he visto vídeos por ahí a gente diciendo que no avisan vale el truco sólo funciona en el garaje b2 y b1 vale no funciona en el taller chavales vale eso es muy importante en el b2 o en el b1 vale así que una vez que nos venimos del búnker a la arena como veis estoy en el b2 y dentro del b2 tengo la rastra que necesitamos tener vale no funciona con otro vehículo que no sea la rastra para jugar nos la primera vez necesitamos tener el coche que queremos modear vale yo voy a modear el cochecito este nuevo y le voy a pasar las mejoras todas del jugular al coche vale así que fijaros una vez que me he venido del búnker a la arena necesitamos también puntería libre chavales vale o puntería parcial tendríais que uniros a alguien con puntería libre lo importante es unirnos a un amigo con puntería diferente vale como vais a ver me voy a unir a un amigo la primera vez fijaros me uno al amigo vale como veis pone obteniendo detalles de la sesión y aquí para comprobar si el amigo tiene puntería diferente me vuelvo a unir otra vez a él vale y fijaros tiene que cambiar la alerta y decirnos que la sesión al que intentas entrar tiene un modo de puntería diferente así que me vuelvo a unir al mismo amigo y como veis me dice que tiene puntería diferente vale entonces este amigo me valdría vale así que una vez que tenemos de venir del búnker a la arena tenemos la puntería diferente necesitamos tener aquí en contactos vamos a solicitar a simeón ya no necesitamos ayer al chavales vale muy importante simeón vale y ya no vamos a hacer lo del ocio así que solicitamos una actividad de simeón vale y vamos a esperar a que nos lleve también tenemos que tener con el doble botón ps el unirnos a nuestro amigo vale con puntería diferente y fijaros ahora qué facilito va a ser nos montamos en el coche una vez montados nos unimos al amigo con puntería diferente una vez vale como veis me unido una vez y me llega esta alerta y ahora para comprobar que tiene la puntería diferente no vaya a ser que se la vaya a cambiar me vuelvo a unir al mismo amigo y como veis me ha cambiado la alerta vale sigue teniendo la puntería diferente pues canceló y ahora fijaros que facilito levantamos el móvil vamos a la actividad de simeón que hemos solicitado vale y lo que vamos a hacer voy a borrar esta y lo que vamos a hacer es lo siguiente nada más que aquí aceptemos el mensaje de simeón le vamos a dar flechita a la derecha sin parar vale así que x y flecha derecha sin parar o cruzeta derecha x y cruzeta derecha sin parar y como veis nos vemos aquí congelados y tiene que pasar esto fijaros que facilito vale nos vemos aquí congelados se pega un pantallazo y se va el vehículo ya al sitio vale y ahora fijaros vamos a hacer lo mismo otra vez para meter el coche que queremos modear fijaros que facilito vale así que el truco mejorado 100% y mucho más rápido nos unimos al amigo con puntería diferente me llega la primera alerta me vuelvo a unir y como veis tiene sigue teniendo la puntería diferente pues canceló y aquí otra vez lo mismo levantamos el móvil solicitó actividad de simeón y aquí nada más que aceptemos y esté la pantalla negro flechita a la derecha así que x y cruzeta a la derecha fijaros vale sin parar cruzeta a la derecha sin parar nos vemos aquí así congelados nos pega un pantallazo al vehículo y ya tenemos los dos vehículos dentro del sitio pues nada chavales como en el truco de ayer como veis mucho más fácil sin sin fallos vale así que ahora modearemos mucho más rápido fijaros saco el vehículo del almacén le doy flechita aquí a la izquierda para que me vuelva a la plaza de aparcamiento vale y ahora vamos a meter el coche modeado para pasarle las mejoras a aquel vale y también como en el truco anterior vamos a necesitar la actividad que tenemos fuera vale fijaros hay mucha gente que dice pro es que no me sale la actividad cuando estoy dentro vale eso es porque tenéis que venirnos aquí al panel táctil ocultar iconos y ponerlo en personalizados si cuando estáis aquí no vos sale os salís fuera y volvéis a entrar vale chavales así que nada nos montamos en el coche modeado y volvemos a hacer los mismos pasos nos unimos ahora mismo con puntería diferente esperamos a que nos llegue la primera alerta y para comprobar que tiene la puntería diferente hacerlo siempre así volver a uniros al mismo amigo vale porque si vos cambia la puntería vos va a tirar con él y nos fastidiará el truco así que nos unimos al amigo otra vez ahí está como veis sigue teniendo la puntería diferente pues nada círculo teléfono arriba x simeón y aquí nada más que aceptemos simeón flechita a la derecha sin parar vale x y flechita a la derecha sin parar o pulceta a la derecha como veis nos vemos así congelados pega un pantallazo y ya tenemos el cochecito allí chavales fijaros ahora qué rápido es modear los coches así que el trucazo funcionando fijaros me monto en el coche que quiero modear y aquí fijaros arriba que pone flechita a la izquierda vale así que vamos a hacer botón opciones x panel táctil nos vamos a la actividad jugada vale la del monte chile que como en el vídeo de ayer os la voy a dejar en un comentario fijado y fijaros le damos cuadrado y aquí le damos ya flechita a la izquierda sin parar vale aceptamos la alerta y seguimos dándole flechita a la izquierda todo el tiempo vale flechita a la izquierda sin parar flechita a la izquierda sin parar hasta que nos llegue la segunda alerta vale aquí sigo dándole flechita a la izquierda y aquí ya paró aquí acepto la alerta y si todo ha salido bien tenemos que tener el coche modeado vale así que fijaros aquí lo tenéis chavales el cochecito ya modeado pues nada le damos flechita a la derecha le cambiamos cualquier cosita y ya está chavales fijaros le voy a cambiar mismamente el blindaje y luego ya lo modeo vale así que nada chavales lo vuelvo aquí aquí tenéis el truco mejorado 100% muchísimo más rápido así que aprovechamos nos vemos en el próximo vídeo darle candela y chao chao